El número que nos dice para la famosa Charis esta noche que ya está recordando sus grandes lugares de trabajo Está con nosotros de regreso Hoy, Juanita, ni por recibir ni operativo ni regada, simplemente las chicas del amanecer Con otro y a paso quieren anunciarse llegada Sophie, Dulce, Son, Angie y la famosa Mona esta noche Vamos a bailar el número que nos dice para bailarlo con sabor, con sabor y apelo Siempre con la garantía El famoso tacón, producción es el tacón Oye, Juanita de mi amor, ya no te hagas de rogar En tu corazoncito, juntos estaremos En tu corazoncito, juntos estaremos con la que yo te quise ¿Sabe el club llamado de Pachuca? Cariño Ya llegó, Son, Nibote y Belén En tu corazoncito, juntos estaremos con el corazon Cariño Y para el sabio de América Y para el sabio de América, Pachuca Saludos para los cansellines, allá en el barrio del Arbolito, familia Huerta. Saludos para los canales, allá en el barrio del Arbolito, familia Huerta. Saludos para los canales, allá en el barrio del Arbolito, familia Huerta. Saludos para los canales, allá en el barrio del Arbolito, familia Huerta. Todo el barrio de Guadalupe, esta noche de Parcel Norigas, a ti mi amor, a la cabachita, Rubén Conejito, todos los hijos del padrino, son cien por siempre, mi madre es cien por siempre de Yampa Yampa. La tienda te quise, poquito el corazón, cariño mayera, cariño mayera, guerrera Sixta Palapa con Juanito Yampa Yampa. No alargues mi sufrir, toda la gente sonido con cor, sonido bandolero, largas mi sufrir, no extiendas mi dolor. La tienda te quise, poquito el corazón, cariño mayera, guerrera igual que yo, tal que yo te quise. Manita de sesión, no se asuste, no pasa nada, con los ojos rojos, esta noche están anunciándose llegada con Juanito Duan. La música, la música del Ecuador con flaciendo los ojos, esta noche claro que sí. Continua.